Este es el Dance Sporting de hoy. Desde Colombia, hoy recibimos a Piso 21. La primera sección se llama, ¿con qué rifa Piso 21? Es decir, ¿con qué se queda? ¿En qué prefieres? ¿Con qué rifas? A ver, ¿con qué rifan? ¿Con aguardiente o con tequila? También es ruda, también es ruda. Yo soy bien aguardientero y somos bien aguardienteros porque es lo que tomamos en Medellín siempre. Pero es que el tequila mexicano está a otro nivel. Yo tengo que ser sincero y no quiero ser lambón, como le dicen. O sea, lambón es una persona que es como para quedar bien, por quedar bien. En Medellín, Colombia, donde nosotros crecimos, todo el mundo toma aguardiente. Pero personalmente, cuando toma aguardiente, o sea, sale como otro personaje que se llama Satanás. El demonio. El demonio. El demonio. Tú otro yo. Así que me disfruto más el tequila, porque digamos que desde que estamos viniendo tanto a México nos hemos dado cuenta de cómo se toman tequila y es mucho más amenizante, se dice la palabra. El sabor elaborado. Sí, entonces sabe más rico, el aguardiente realmente el sabor es bien fuerte. Sientes que el tequila me entra mejor. El aguardiente es el que saca, se vieron Split, la del mande de 32 personalidades. Saca la última, la última. Saca la última. Saca la última, hemos aprendido. Con sangrita. Maríca de gente sin edad. Hay una vez que hay más preparaciones, está con sangrita. La banderita que es con limón, sangrita y cerveza. Ah, bueno, cervezas otras. Es la submarina. Cerveza la de Wendy Schull que la es. La palomita que es con soda de gaseosa de torona. No, de torona. A ver cómo va a cantarla ustedes. Ah, yo no me la sé. Yo me sé. De día y de noche, quisiera probar mi tía. No, la otra sí. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Oigan, pues vámonos a una segunda sección que tenemos con ustedes aquí, piso 21 en el transporting. Esta sección se llama ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes se la pasa cantando? Así que tal tiempo está cantando. Sí, el Johnny, el Johnny. ¿El Johnny, tú? Sí. Sí, 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 yo sí. Me mantengo ahí. Pero ya como que a veces yo creo que ya está fastidiosito. Sí, sí. Sí, en serio. Así que ya cállate. ¿Qué cantas? Soy puro abrázame muy fuerte, amor, manténme. Sí, así cantando de todas partes y después sí me cantó un vallenato y eso hizo y melómano. Entonces, me encanta estar ahí cantando. Pero no, pero bueno, a eso me acuerdo una cosa, una historia que no puede faltar. Cuando conoce a un colega muy famoso, pues otro cantante, que uno inmediatamente empieza a cantar la música de él. Claro. Que te vienes como cantando la canción porque lo acabas de conocer. Porque lo acabas de conocer. Que al menos quería que me cantaras mis canciones. Gracias. Yo lo presento. Mucho gusto. Soy Carlos Bauti. Ay, Carlos, ¿cómo está? Y en un momento en el que está uno. Colgando en tus manos. Cuando uno reacciona. Ay, no. Hice el ridículo. ¿Quién de ustedes? Sufre mal de amores seguidos. En este momento yo creo que ya llegamos a la estabilidad emocional. Por fin. Por fin, después de tantos años. Dime era pequeño, pequeño, pequeño. Yo creo que antes Dime era el que más lo sufría, el que más le costaba superarnos. Pero ya no, ya maduró el hombre de mucho. Eso pasa cuando uno es... Nosotros los músicos somos muy sentimentales, muy emocionales. Claro. Muy sentimentales. Sí, sobre todo. Sentimentales. Lo que digo es que para lo que la gente del común le duele mucho, ¿cómo se llama aquí? Las cosas como el despecho, el despecho. La desilusión. La desilusión. La desilusión. La desilusión amorosa. Para que vean que ahí está. Eso suena como a precaución. ¿Qué género sería? ¿Qué género te gusta? Precaución, pintura fresca. Eso suena como a qué? Arjona. Me dijeron que tuviera precaución en esta noche porque hay pintura fresca y ya no me la encloche. No he terminado, no he terminado. Igual que Pablo. Y cuando hay pintura fresca, por favor no se me ofrezca y quedece conmigo hasta que amanezca. Se quede bien claro que es el guitarrista, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Oye, bien, bien, profe. Bien, bien, ¿eh? Punto, punto para el voto también, profe. Como guitarrista se la dejé muy alta. Se la dejé muy alta. O sea, el profe también compone, ¿sí me entienden? Claro. O sea, su canto no tiene que ver con su inspiración. Pero igual la dejé alta en el punto más alto. No, suave, suave. O sea, suave, suave. Pero está lento. Está lento, está lento. Está lento, sí, está lento. Y es en ese momento cuando dices, tiemblar, Jona. No grito, no corro, no empujo. Está fácil. Pero ya no es relletón, ya no es relletón. Eso es como, hay un hoyo. Hay un hoyo, y no grito, y no grito, no empujo, no empujo, no empujo, no corro. No grito, no corro, no empujo. Es como, no grito, no corro, no empujo, no pido perdón. Es como, hay un hoyo, y no grito, no corro, no empujo, no empujo, no hago presión por tu amor. Oh, suena bueno. Oye, ¿cómo dice? Y no grito, no corro, no empujo, no quiero sentir tu presión. Bien. Jalen, qué buena explicación. Qué buena canción. Hoy te vi, tan solita, y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré, que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé, él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Y nosotros somos, ah, yeah, piso 21. Hey, 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 súbete, súbete, súbete. Y yo lo noté, cuando cruzamos la mirada la noche se puso interesante, un poco ardiente. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo, y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo, y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Piso 21, hey, 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 hey. Súbete, súbete, súbete. Hay un pedallito, si lo crees que está muy difícil tocar acá. No es fácil, no es fácil. Estamos un poco, como decimos nosotros, encartados. Si yo no fuera contorsionista no hubiera podido haber hecho esto. Si lo vieron así, sin mis años en el Circo del Sol no hubiera podido lograr esto. Oye, tu esposa debe estar feliz contigo. No, yo estoy feliz con ella. Le dicen el tramoyista. El tramoyista. No sé muy bien por dónde vas, te buscaré. Estoy seguro que te encontraré, estés donde estés. Amor, ven, cubra mis heridas. Espero que no estés perdida, vida mía. Yo no me cansaré de buscar este amor. Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor. Ando buscando un amor que me lleve al cielo. Y me saqué de este infierno que el pasado a mí me dejó. Ay, ay, te estoy buscando. Vivo con fe de encontrarte. Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó. Hey, como dice, baby. Piso 21. Hey, hey. Sú, súbete, súbete. Sú, súbete, súbete. ¡Y eso! Bravo, muy bien. Tenemos una sección que se llama la rola caliente. Empieza Piso 21. La palabra es miedo. Miedo. Cinco. Cuatro. Tres. Tengo miedo de perderte, amor de mi vida. Dos. Uno. No corro, no grito, no empujo. Tres. Cero, cero, cero. Tres. No corro, no grito, no empujo. Pero que, no se vale el disco. Sentirme solo, queriéndote. Miedo no sentir tus manos, sobre mi piel. Listo. Punto para nosotros. A Colombia no ha llegado ninguna canción que tiene la palabra miedo. Es más, el gobierno la aspetó en el 92 de la Constitución Nueva. No palabras con miedo porque Colombia es positivo, sin miedo. Oye, había una de Julieta Venegas también. La de Losito T. Bueno, si vamos, pues nos vamos perdiendo. La palabra es corazón. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este verón? ¿Quién llenará de primaveras este verón? Dime si tú te vas, dime cariño mío. Corazón espinado. Corazón espinado. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito sentir detrás de tu cuerpo. Listo. Cinco. Cuatro. Si el teléfono, teléfono no es rin rin. Y mi corazón no da tortón. Y tu corazón no tiene sol sol. Ya no eres mi bombón bombón. Bien. Este va. Corazón de melao. Melao, melao, melao. Hay corazón de melao, melao, melao. Ok. Cinco. ¿Quién me va a llenar? Cuatro. Cuatro. Cuérdiste el corazón y me lo diste vivo. Por tu amor me engañó y tú engañaste el mío. Porque eres tan tirana. Listo. Ok, va. Sí, listo. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Listo. Y este corazón que te llevaste cuando te marchaste, tú te marchaste de mis besos. Cinco. Cuatro. Corazón de bombón para ti, para mí. D-R-B-D. D-R-B-D. Sí, claro. D-R-B-D. D-R-B-D. Ok. Acá. Dime corazón qué hacer. D-R-B-D. 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 Hay, 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 que me duele el tiempo, que yo paso sin tu amor, hay, hay, doctor, llámame al pie del corazón. Hay, 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 que me duele el tiempo, que yo paso sin tu amor. ¿Ya, David, Corazones? De José, de José. ¿Cómo es? Hay, Corazones, de que despacio, que me duele el tiempo. ¿Despacio, de naciones, de naciones? No, pero eso no va. enredame de amor mi vida ¿cómo le explico mi corazón? sí, ya pum 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 hace mi corazoncito ¿estás componiendo? ¿existe o no? ¿estás componiendo? claro que sí escumbia hace mi corazoncito hace mi corazoncito salud a Yaguarú por cierto ok ya 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 que hable el publico a ver en ingles ¿estás de acuerdo que sé en inglés? en ingles ¿es derivado? en ingles ¿es derivado? no ha cerrado toda su vida de Manuel se nos ganarán listo 5 4 5 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pim, 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 pim. This is not, it's a meditation. Esa canción se llama Shape of my Heart. Ay, sí se va a echar todo. Tiene que decir Height en alguna parte. El corazón de la piña se van volviendo, se van volviendo. El corazón de la piña se van volviendo, se van volviendo. El corazón de la piña se van volviendo, se van volviendo. Ya volvieron, ya perdieron. Ya no, ya perdieron, perdieron. Ya llevándose en inglés. Ya llevándose en inglés. Ahora son muy grandes, de verdad, por el cariño. Oye siempre ha estado con nosotros desde el comienzo, como lo dije ahorita. Brutal esta entrevista. Estuvo brutal, de las mejores de la vida. Eso. Muchas gracias amigos. Gracias, puso 21 en el Sporting de Oye. Para que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora. Oh, 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 oh. Esa es porque… bueno.